Acá tenemos lo que son las cajeticas, que son hechas de semilla de mamón, al igual que el turrón, postres, tenemos acá mamón deshidratado, banano deshidratado, vinos, muchas cosas. ¿De dónde aprendieron a hacer todos esos productos derivados del granbután? Bueno, yo aprendí solita, eso lleva un proceso que es el secado de la semilla, luego tostarla, picarla. Este año estamos con menos, pero igualmente muy sabrosos, tenemos la famosa mamadita, que es semilla, jugo de mamón con leche, mamón borracho, yogur de mamón y chispas de chocolate. Tenemos ceviche, caldosas, el mamón borracho y las semillas de mamón, ahí para que vengan y degusten todos en familia. ¿De dónde se ideó hacer todos esos platillos? Ya hay mucha iniciativa mía, pongámoslo así, me encanta la cocina y empecé a combinar sabores y de ahí salió cada una de las recetas. Un evento, bueno, a prueba y error de la pizzería House, está a base de mamón, salsa de mamón, trae los pedacitos de mamón, kiwi, uva y fresa. ¿Vieras cómo ha gustado a la población? Le ha gustado mucho, le llama la atención. Y también innovamos con pizza chicharrón, también muy gustaba. Esto fue parte de lo que la gente disfrutó durante la Feria Nacional del Rambután, en la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón. Aquí se encontraron muchos productos derivados del conocido mamón chino y más. Excelente, está muy bonito, está muy bien organizado, los precios están accesibles. Entonces, venimos más que todo porque a mi hijo le gusta mucho el mamón, el rambután, está muy bonito. ¿Qué le ha parecido también la variedad de cosas que hacen, verdad, hasta pizza, mamón? Sí, estaba viendo ahorita, sí, impresionante, son demasiados los productos. Me gustó el vino, el vino del rambután, es increíble que la pulpa tan dulce produzca el vino, el licor. Bueno, luego que anda bien cargadito. Sí, a 500 colones, compré, es que está muy barato acá, entonces compré 4 kilos. Hay que aprovechar. Aprovechamos, sí. Para las organizaciones locales, esta es la actividad más importante de la comunidad. Es el evento más importante a nivel comunal, distrital, y podemos hablar que es algo ya cantonal, una de las mejores ferias que se pueden encontrar en todas estas zonas de Pérez Celedón, y hasta más allá, una feria que se la desean en muchas partes, con una logística enorme, con un esfuerzo de mucha gente, sacrificio, pero es el privilegio de tener y saber de que esta feria se realiza aquí, en una comunidad tan pequeña como Pueblo Nuevo Cajón, y que tengamos la capacidad de poderla llevar a cabo, es realmente un orgullo, y es de suma importancia, porque esta es la feria en la que todos los grupitos van a hacer el dinerito que van a ocupar para ejecutar sus proyectos, porque no hay otro evento. Aquí se puede hacer un turnito, aquí se puede hacer lo que sea, pero no va a dar el resultado que da la Feria del Rambután. Ustedes saben que por problemas de la pandemia, se nos habían ido abajo las ferias, pero ya está la quinta feria que celebramos. Ese es el plan primordial, para que todo aquel que tenga un emprendimiento, venga, exponga y haga su platica, porque eso es lo que necesitamos, reactivar la economía. Además, esta feria la está organizando una comisión a nivel comunal, entonces, todos los participantes ahí van a salir favorecidos, ¿para qué? Para concretar proyectos que tienen cada uno de sus comités. Y aunque se esperaban diferentes autoridades de gobierno, solo se tuvo la presencia del diputado Felipe García. Es una actividad que nos llena bastante orgullo, que posiciona al cantón a nivel nacional, y que es un baluarte, una actividad dinamizadora, una comunidad como Pueblo Nuevo Cajón, que reúne todo el distrito. Vemos personas desde San Isidro, vemos personas de Rivas, de General Viejo, que vienen acá con sus familias a almorzar, a compartir un rato. Mujeres emprendedoras, lo chinamos, eso es sumamente importante. Agradecido con la comunidad, con la gente que está acá y que hace esta actividad posible. Así que una vez más, el Rambután se convirtió en un gran aliado para el desarrollo y la economía de Pueblo Nuevo de Cajón.